¿Practicas triatlón y quieres una buena gafa para esta disciplina tan especial, tan bonita y tan que se os va un poco la pinza porque eso es inhumano, eso no hay quien lo resista? ¿Estás buscando una gafa? Pues en este vídeo te voy a dar una opción genial. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes, una óptica especializada en ayudar, en ayudar, en ayudar a los deportistas como tú a encontrar el amor de su vida en el mundo de las gafas. ¿Por qué? Pues porque yo me las conozco todas y entonces te las voy presentando ¡Ole, mira, esta gafa te conviene, esta gafa muy bonita para ti! Como con las parejas y eso, pues cuando te quieren ayudar los amigos o sea que eso nunca funciona, pues en este caso sí que funciona, porque nosotros vamos a mirar siempre la mejor solución para ti. Y en este vídeo vamos a hablar de la que creo, en mi opinión, puede que sea una de las mejores gafas para triatlón de las que se pueden graduar. Estamos hablando de la Oakley Radar Path, Oakley, Oakley, sí, todo el mundo, son las mejores, bueno, discutible, pero en este caso puede que sí que tengáis razón. Así es que quédate en el vídeo que te voy a explicar un poco toda la estructura, cómo tiene, qué lente lleva, cómo se la hemos graduado y todas las ventajas que va a tener ahora nuestro deportista porque va a practicar triatlón viendo bien, qué cosa, ¿verdad? Más increíble. Fíjate el terminal de la Radar, súper bonito, que esto te va a coger ahí bien en la cabeza, sin problema, aunque esté sudando, esto se agarra bastante bien, con un color súper bonito, que es lo que más me gusta de esta gafa, que no la ha elegido negra como quiere todo el mundo, hombre. Ya sabéis que a mí me gusta que los deportistas escojáis gafas por bonita leche, que estoy haciendo deporte. Y aquí no sé si va a apreciar en la cámara, pero es un color gris la montura, pero va con puntitos así como brillantitos. Bueno, es un espectáculo. Vale, mira, que hemos conseguido este plano así más cerradito, para que veáis, no sé si se aprecia del todo guay, pero la gafa brilla por aquí, es que es muy chula, esta gafa es todo en acierto. Fíjate la pantalla que lleva también esas aberturas para la ventilación de la gafa y así evitar que se empañen, ¿vale? Y, bueno, pues concluimos por el otro ladito, también con esta abertura, todo para lo mismo, que vaya fluyendo el aire por dentro entre la cara y la gafa y así evitar el empañamiento. Y ahora te voy a enseñar por qué me gusta para triatlón. Pues mira, es ideal porque tú vas haciendo running y esta gafita a pantalla, el aire va fluyendo, genial. Pero es que luego cuando cogéis la bicicleta, adoptamos la posición un poquito más para adelante y oye, y es una gafa envolvente que te va a hacer que el aire pase por ahí de largo, que no te moleste y encima con la lente polarizada, que es esa que elimina todos los reflejos que se van a formar en la superficie del asfalto. Así es que la montura como ergodinámica, digamos, o como aerodinámica, es estupenda para triatlón, pero es que además la lente es muy acertada. Así es que esta gafa es un puntazo y no pesa nada, mola mucho. Así es que ya conoces este modelo que es realmente increíble para practicar esa disciplina, pero que sepas que es útil, la hemos recomendado también a deportistas que practican running, o sea, el running, que juegan al pádel, o sea, que es muy versátil. Y para el golf. Te voy a dejar debajo en la descripción del vídeo nuestro blog más importante sobre gafas de ciclismo graduadas. Por si quieres ver ahí un montón de opciones con las que también trabajamos y te podemos ofrecer. Y también la de golf, que es un blog que hice hace poquito y me ha quedado bastante bonito. Tener unas gafas de triatlón graduadas tiene muchas ventajas, sobre todo si sois personas que os molesta mucho el viento y el sol, hasta ahí bien, pero si tenéis algún problema de llevar lentes de contacto, bueno, pues que sepáis que vais a poder llevar una buena gafa y graduada, y que no pasa nada, que no hay ningún problema. Y ahora ya para despedirme te dejo aquí otra opción de otra gafa graduada para que vayas viendo más modelos y así pues tengas una noción más clara de cuál puede ser el mejor modelo para ti. ¡Gracias!